Pues para decirlo así resumido, una serie de misterio y de amor. Vais a tener de todo. Una serie en la que veréis en los capítulos que vayamos pasando, que van ocurriendo una serie de cosas en las que incluso vosotros mismos desde casa podréis ir adivinando quién es el culpable, quién no lo es, al mismo tiempo que nosotros vamos descubriéndolo con vosotros. Y luego, claro, las relaciones personales de amistad, de amor, de profesionales, con lo cual se mezcla una cosa con otra y entonces el resultado final también hace que sea una serie, porque se graban muchos exteriores y da una sensación de una serie muy abierta, que parece casi cine. Entonces da una sensación de una serie muy activa, que pasa muchas cosas. Yo interpreto a una jueza, Sara Cruz, que decide ir con su hija adolescente, con Leire, rehacer su vida, que con su ex marido, con el que lleva separada desde hace muchísimo tiempo, deciden rehacer su familia de nuevo en un sitio tranquilo como es el pueblo de Calenda. Pero cuando lleva muy poquito tiempo y en los primeros capítulos os daréis cuenta de que el pueblo tiene de todo menos tranquilo. Y ella como jueza tiene que darle explicación a una serie de acontecimientos y de sucesos que están ocurriendo, en los que hay incluso muertes. Y entonces ella intenta descubrir quién es el asesino y, por supuesto, dar una explicación real. Y al mismo tiempo y en paralelo, los adolescentes le están dando una explicación un poquito más especial, porque en este pueblo hay una leyenda, que es la leyenda de los hombres lobo, que parecía que estaba dormida y como que ha vuelto a revivir. Y los adolescentes están entusiasmados con estas cosas. No, no tienen mucho en común. Solamente que tienen hijos en la edad de la adolescencia, pero no van a tener mucho en común. Sara es una mujer que durante muchos años ha luchado por su hija sola y por su profesión. Tenía un puesto maravilloso después de muchos años de vivir separada de su marido. Y decide cambiar completamente su vida al ir a vivir a un pueblo, en el sentido de que es capaz de dejarlo todo por amor. Sin embargo, Lucía ya tenía una familia, se junta con otra familia y tenía una vida un poco más familiar con un trabajo que le permitía tener más horas para sus hijos. Sí, aparte de que sea mucho más fácil, es que te hace mucha ilusión volverte a juntar con gente con la que has trabajado hace mucho tiempo y que en un momento dado le consideras casi, como si fuera tu hijo. Y dices, hombre, ¿cuánto has crecido? ¿Qué tal? Mira, hay una cosa que digo sobre el tema de aquello que no se puede ver y que a lo mejor algunos empeñan en que exista. Y es que tú crees en ello cuando tienes necesidad de creer. Por determinadas circunstancias a lo mejor personales en tu vida o porque necesitas un poco de emoción en tu vida. Pero yo soy bastante terrenal. Pero eso no quita que me encante enterarme de las leyendas y sobre todo si me las cuenta alguien del lugar y con una cierta edad que parece que ha ido como de generación en generación. Como elemento de historia a mí me encanta. Y como elemento familiar. Bueno, vamos a ver. Yo os aconsejo que no os la perdáis porque si no llegaréis a vuestro trabajo o al instituto o al colegio y no vais a poder seguir la conversación de todo el mundo. No, es una serie que te invita de un capítulo a otro a como hacer tu propia investigación particular. Cada capítulo termina de una forma en la que parece que va a haber un culpable. En el capítulo siguiente cambia completamente. Luego también es muy bonito las historias de amor que existen entre los adolescentes y también entre los adultos. Y no sé, tiene muchos elementos que te hacen que durante un par de horas estés en otra cosa y estés pasando un buen rato en familia porque además lo pueden ver todos, todos los que puedan estar despiertos a las diez y media.